Bueno, mi linda gente, rezamos un nuevo video para ustedes. Así es, muchachos, aquí estamos. Allí, buenos días a todos. Y buenas tardes, buenas noches. Y como sea, está amaneciendo, está anocheciendo. Aquí como van a ver, me van a ver aquí que queda la Marcela, van a decir por allí. Aquí están trabajando para enchiladas, para ir a la escuela. Así es, muchachos, aquí andamos ahorita sacando compromisos de la escuela que nos han dejado. De enchiladas. Y como ya nosotros somos expertas en las enchiladas, pues. Las dejaron enchiladas. Desde las 4 de la mañana estamos ya. Desde las 4 de la mañana. Ay, sí, bien. No me levanté, venía, estaban aquí todas las prendidas. Y ya tenemos la masa, ya poquitas le faltan ya. Ya aquí están las enchiladas. Ahí están hechas. Ya van a estar las frijas. ¿Ya han salido bien? Bien allá, pues. Vamos a mostrar. Y aquí tenemos las enchiladas. Ay, ya cuando me toman ya. Mira, aquí están. Ya van bastante y aquí están en el hueco. 200 para la escuela. 200 enchiladas. Y todos para el... 200 enchiladas. Para todos los bichos y bichas. No, 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 no. Para todos. Aquí tenemos más para que siga tortillándome. Así es. Este, como le dijimos, sí vamos ya. Aquí nos han agarrado de sorpresa. Fuera, fuera una reunión les dijo, buenas tardes a la profesora, váyanle, van a hacer enchiladas. Así es. Es que están celebrando las comidas típicas del Salvador, como Bolivia y Dependencia, que le dicen. Entonces, todas las escuelas que ya están preparando. Todas las bailando. Porque miren ahí, en la escuela donde van Astrellita y Marianita, van a ver comidas típicas de todo. De empanadas. Allí, muchachas, ¿saben qué? Lo que va a hacer falta allí, la boca. Y el estómago. Allí sí va a ver todo, muchachas. Allí, miren, muchachas. En un solo plato van a echarlos todos. Un tamal, una enchilada. Así van a ir los tamalitos, miren, muchachas. Tengo que llevar un gran plato, entonces. Sí, a nosotros lo tienes que así van a llamar las enchiladas, pero tampoco. Es algo grandecita para los otros. No, es que de más es muy chiquitas. Muy chiquitillas, no, tan bueno. Aquí es tacaño, ¿eh? Sí, más de las madres que hicieron las enchiladas tacañas. ¿Y solo usted todo enchilada? ¿Las más no? Bien. Las doscientas. Las doscientas. Pero ya casi terminaron. Ya casi terminan ¿Cuántas llevan ahorita? Ciento catorce Llevamos ahorita Ciento catorce Ciento catorce de enchiladas Dios me guarde A dos horas cada una Te mandaste que ni una basura para comérmela Y la mancera es un ayuno No desayuné ni café tomé Y yo temprano a la hora de la llorona venía No hombre La llorona ya iba pasado Ya pues a las doce Si porque yo me levanté a las doce Y treinta y cinco Y gran latino de Chuchu que es hoy A las cinco A las cinco de la mañana venía con toda preparada Ayudar Hacer a doscientas Enchiladas Y repollo de las demás madres Tienen que llevar Allá lo van a llevar Es que allá aquí A nosotros los dejaron solo hacerlas Allá las van a hacerlas Y freírlas Y preparar la masa Y todo va Pero allá las van a preparar Con repollo, queso, frijoles, quesito Las demás madres que llevaron Hay pollo, hay pollo también Y todo Y todo le vamos a poner Va Sola revoltiva en el estómago Así es También peligra uno que van a comer Para Marianita que venga Este De Chibulita por toda la calle Tienen que comer Así es El mal El calle vamos a comer No van a poder caminar Ya cuando vengan sus tentas Porque van a ir llenos Así es Hoy será un día Solo de bailes en la escuela Porque van a pasar a bailar El desfile Ah si hoy si va Ayer solo lo que hicieron va Los abanderados Es que ahora es el propio El propio Este Actosífico Que van a hacer Porque ya Como cae domingo Ya no No van a hacer No Uff El uno El uno van a sofrir las clases Que bendición Por que Por el día Lo van a dejar un día libre Por la dependencia Porque el día lunes Porque el día lunes Eso es mejor para mi Porque el día lunes Dicen que van a Por el desfile Que van a alguien Para que vayamos Los otros El que dice Manny mejor Que no voy a llevar El niño a la escuela No voy a llevar El niño a la escuela Por que No se No va a haber clase No Para el otro no va a haber Yo les dije No El lunes Por que Porque andas El día libre Pero ellos Dicen que el lunes Va a llegar La maestra Puede ir por usted Pero por el otro no Para la profesora Quiere llevar vacaciones El lunes Van a ver Este Y no el domingo Se lo van a agarrar ellos Ajá Pero lo están haciendo ahora No No También el lunes Tienen que dejar dos días Para los otros Para descansar Ajá Ok Tienen que dejar dos días Desde el descanso Hay una de tres más enchiladas Para que usted haga más No No Yo creo que es grande Me están quedando Sí Y es a carga estrella Y te la voy a poner para la escuela No yo no Bien es porque yo me tengo que llevar la bandera, tengo que ponerla a sacar ahí la lleven una pata a la bandera, la más rara y la otra no sabe en Guatemala, si pues a la cosa gran animalona ahí en la estela en la estela si, que es otra bandera a nosotros nos toca el ligno de Guatemala tengo que ir con ella para llevar la bandera los bichos eran solo de de mover el cuchillo sigue hacerlo pero si en los pasos vende como si se equivocaban entre ellos mismos no es que no los ensayaban no y no lleva paso po solo que eléjan a las niñas que eléjan a las niñas y de allí este, de allí los hombres estaban con los pies así como eran caballos como que van en caballo porque allí estaba pero bien estuvieron bonitos y al final salió el video del sombrero ajá, ahora el mío le hizo así con el sombrero y el otro niño solo dos lo hicieron, nosotros no lo hicieron no sé estaban bien distraídos vi de ellos si marianita y acá es el mío también es primera ajá, si entienden, ni pena y acá si no le gusta hacer eso salir bailando mire quien más distraídos vamos a ver las demás enchiladas mire oye aquí están las demás pues cuantas llevan ya unas 160 160 dios me guarde 160 venga mamá imagina cuantas hicieron y vender todo eso a dos cuadras cada una sí ya le quedan ya jajaj dos cuadras dos cuadras una enchilada sale bastante mami ya vi y así son de pequeña para abajo a dos cuadras ajá porque como llevan bastante pescado para hacer van rellenitos de cosas porque para vender se les echa primero se les echa frijoles ahí se les echa aguacates y ahí se les echa este lleva huevo pues sí medio huevo lleva también curtido salsa salsa ahí llega un montón de cosas tienes razón que las dan bien caras ya pequeñitas sí yo creo que quisiera hacer un día unas chicharras y así prepararlas así bien ricas puña chicharras que hacer lo vamos a vender a 1.25 la bolsita voy a comprar a 2.50 vale ya subió un dólar 2.50 vale ya subió preparada no las chicharras un dólar vale pero la preparada preparada 2.50 la caja 2.50 cada una más o menos 2.50 carísimas mejor se compran no luego se compran así para hacerlas yo hago chicharras pues nunca las he preparado a mí los que no me gustan son como unos como un tipo burrito hay de todos hoy han salido más diferente ha salido diferente así ya así ya bueno continuamos vamos a ir despidiendo saludos para todos para la muchacha alegre caritos lora tía rosy saluditos 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 saluditos